Luisa Jiménez, la atarfeña, torera por amor. Luisa Jiménez nació en Guadix el 12 de noviembre de 1911, en el seno de una familia con ocho hermanos. Hacia 1920, Alfonso Jiménez Tortosa, padre de Luisa, se instaló en Granada como propietario del hotel en la calle Campo Verde número 3. Luisa se educó en un colegio de monjas. Cuando acabó los estudios, se dedicó a ayudar a su padre en el negocio familiar. El hotel donde ensolean alojarse los toreros en Granada estaba en la calle San Matías. La afluencia de huéspedes durante las fiestas de 1931 fue la causa de que el torero atarfeño se hospedara en el hotel Campo Verde, de don Alfonso Jiménez. Luisa y Miguel atarfeño se conocían, pero fue entonces cuando se descubrieron fascinados y el amor les lanzó su impetuoso embate, tan brioso y entregado que a los diez días unían sus vidas en aquel jubiloso año de la Segunda República, venciendo los obstáculos, conflictos e incomprensiones familiares. Quizá por algo les decía que tenían un tiempo único para amarse y decidieron compartir todos sus sueños. Desde que nos conocimos, explicaría Luisa, me entró una gran afición por la fiesta de los toros. Yo he presenciado todas las corridas de ese tiempo que fuimos casados, todas hasta la fatal y la última. Ella no era mujer de quedarse esperando en la casa durante esas horas negras de la corrida. Cuando se separan, el torero reitera su amor desde todas las plazas. En Sevilla, con papel timbrado del Gran Café de París, de la calle Campana 9 le escribe, inolvidable Luisa, dime muchas cosas y escríbeme mucho. ¿Qué dice tu familia? Si han ido a verte tus hermanos o alguien de Granada. Luisa, si estoy bien el domingo aquí en Sevilla, te voy a traer aquí para la feria y te voy a llevar a Madrid. Muchos besos a todos y para ti, el cariño del que no te olvida ni un momento, tú Miguel. Calle San Roque 15 Este es un ejemplo de tantas cartas que Miguel le escribió. A Luisa le encantaba acompañar a su marido Miguel a las reuniones tertulias en cafés con sus amigos. Entre esos amigos se encontraba Federico García Lorca. A Miguel Morilla Espinar, atarfeño, por el pueblo de su nacimiento, lo mató el toro estrellito en la Plaza Granadina del Triunfo la tarde del 2 de septiembre de 1934. El diestro dejaba a una bellísima viuda y a un hijo de 17 meses. Para Luisa, que presenciaba la corrida y para su hijo, fueron las últimas palabras del diestro. Id por mi niño corriendo. Pero el tiempo le habían cortado las alas y su sangre formaba ya un charco de agonía. En la vida de Miguel yo iba también a las dehesas a torear con él y él me adiestraba. Ya se hablaba de que debutaría con él en un festival benéfico que se iba a dar en Granada. Leyendo estas declaraciones de Luisa, es lícito pensar que atarfeño debía de ser un andaluza típico, un hombre que permitía que su mujer estuviera en el tendido, presenciando sus corridas, admirada públicamente por la afición. Algo inconcebible en la época, el adiestrarla para compartir con él la suerte del toreo. Son complicidades que nos retratan a Miguel Morilla de cuerpo entero. Las declaraciones de Luisa salían al paso de los comentarios para todos los gustos, que se propalaron cuando se anunció la aparición en los ruedos de una mujer en pleno luto. Mujer enamorada, llena de osadía, quiso sentir el escalofrío en la arena de su amor cegado en plena flor. Se trataba de dar salida a una afición que no la dejaba vivir desde hace mucho tiempo. Ella iba más lejos, quería vengar la muerte de Miguel, que no se eclipsase su memoria y correr el mismo riesgo que le arrebató la vida a su amor. Su belleza andaluza, su garbo y su arrojo conformaban la estampa exótica que requería incluso el cine americano. Y de Hollywood le llegaron ofertas para hacer películas. Su popularidad fue meteórica desde su presentación en la Plaza de Toros del Triunfo el domingo 9 de junio de 1935 hasta el último cartel que conocemos de la torera de Guadix en una corrida en Tomelloso el sábado 2 de julio de 1936. Ella si torea, dice Vidal Carrasco, es en parte porque suene y no se olvida el nombre de su marido, es en el fondo abnegación y el mantener el fuego sagrado de su gloria. En mayo de 1936, prácticamente desaparecida de la esfera pública y también de los ruedos, la revista La Estampa se hacía eco nuevamente de la figura de Luisa. En este caso lo hacían para reconocer su paradero y su nueva ocupación profesional, sorprendiéndola en el Parque Natural de Sierra Nevada, formándose en la práctica del esquí, todo ello como parte de un entrenamiento relacionado con una productora cinematográfica americana. Así, el reportaje dedicado a la torera granadina se titulaba La atarfeña que estaba desaparecida misteriosamente en Granada está preparándose para marchar a Hollywood. Durante la guerra, Luisa Jiménez sufrió cautiverio en la zona republicana. Esto la llevó a separarse bastante tiempo de su hijo Miguelito y seguramente fue la peor corrida de toros que tuvo que lidiar. En 1985, el profesor de la Torre Calvín daba a conocer una obra inédita del proeta granadino Federico García Lorca. Se trataba de un poema que el autor había compuesto para Luisa Jiménez y cuyo manuscrito original se perdió durante un incendio en los comienzos de la guerra civil. Sin embargo, gracias a la investigación realizada y al contraste con fuentes directas, entre ellas la propia atarfeña, se consiguió recomponer la letra original del poema Lorquiano. Granaina y morena, ritmo y rango, aire, clavel y albaca, un fino cuerpo, en la castiza capa y en los labios, los ecos gitanos de un tango. El amor te hizo torera, sangre y arena, que un toro mató a tarfeño, torero de clara vena, y quieres vengar su muerte por no morirte de pena. Luisa Jiménez, torera, gitana estampa morena, ritmo y rango, en tus pupilas serenas se hace más honda la pena, nostálgica de un fandango. Sol amarillo caliente, sombra y luto de la plaza, donde un torero valiente, de iber alegoría, buscó gloria y halló muerte. Alma de mi Andalucía, guitarra de rubio vientre, que no cese la alegría, que no le falte en su tumba la flor de una bulería, y por corona, el cordobés de ancha ala, la gala triunfal, la gala de la alegre Andalucía. Alma de mi Armada yварca de la pura La gala triunfal de la gloria Gracias.